a nuestro maestro docenteno, pero también me atrevería a decir incluso guardarnos un dinero por si tuviéramos que irnos de aquí, pero es que el problema es que ¿a dónde nos vamos? Yo, como sabes, estuve cubriendo las elecciones contigo para Estados Unidos y hasta hace unos meses estaba allí en Miami y a pesar de que son sistemas completamente diferentes, no presidencialistas y aquí que es parlamentario, también está apoyándose de unas mayorías muy débiles en las que tendencias como Horacio Cortés, Sanders y demás pues le está llevando también quizás a puntos en los que Biden no hubiera llegado pero también estamos viendo allí cómo está subiendo la gasolina más del doble de lo que estaba hace escasos meses el problema de abastecimiento que hay, el problema de los transportes y bueno, y eso es fiel reflejo de lo que nos trae esa pandemia política que vino un poco antes de la del virus, que son los gobiernos de coalición y lo hemos visto tanto a nivel nacional como local, territorial los que no pueden nunca llevar las medidas que quieran el gobierno que está a la cabeza por esas presiones que estamos viendo y desgraciadamente son todos bombas de humo que nos evitan poder avanzar en cualquier política económica, social o laboral Perdóname, perdóname porque es que...